La capital de Venezuela ha sido considerada por muchos como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Por eso, punto de corte, en su habla a la calle, salió a recoger los testimonios de los propios caraqueños con respecto a la inseguridad. ¿Siento usted seguro aquí en la ciudad de Caracas? No, para nada. ¿Por qué han sido víctimas de la alicina? Bueno, yo no, pero mi hija sí. ¿Por qué le consigues oído? Está robando la estación del metro de Plaza Venezuela. En estos días le quitaron sus monederos, le quitaron los documentos, todo. O sea, en verdad esa estación no tiene seguridad para nada. A cada momento vienen robando ahí. A pesar de que hayan funcionado de donos. Todos los que son víctimas del robo ahí en esa estación no se salvan ahí en verdad. Esto es una inseguridad que tenemos aquí que no... O sea, aquí donde estoy parada tengo miedo. ¿Por qué tiene miedo? Bueno, porque roban, secuestran a la gente. Entonces uno... ¿Has sido usted víctima de la alicina? ¿De robo? Sí, como no. ¿Me la robaron? Me robaron mi cartera en un carrito. Entonces, ¿qué te puedo decir de la inseguridad? ¿Siente usted confianza de los cuerpos de seguridad que están en la ciudad? Pero es que no se ven. No se ven. ¿Dónde están? Aquí los estamos parados. ¿Dónde están? ¿Tú lo ves? Ah, bueno. Me siento seguro. No, aquí lo que hay es que está con cuatro ojos. Aquí no hay seguridad en ningún lado. De hecho, en Sanagrande todos los días que me bajo hay un robo diferente celular. Esto aquí es muy normal. ¿Seguro? Para nada. ¿Eso usted lo dice a pesar de que haya funcionarios alrededor? ¿Cuáles son los funcionarios? Yo no veo ninguno. Aquí hay un señor que se para en la moto, pero yo no veo funcionarios por ningún lado. En ocasiones, pero más es lo que no se ven que es lo que se ven. ¿Se siente usted recuerdado por estos funcionarios? No, no, para nada. Para nada, de verdad que para nada. O sea, es algo que es irrelevante. O sea, la seguridad la proporciona uno mismo en este caso. O sea, no hay de otra. Aquí hay que ser ojo a visor por todos lados, pendiente. No pasa por el mismo sitio, tal y qué sé yo, pero para nada. ¿Se siente usted seguro en la ciudad de Caracas? Ni un minuto. El primero de mayo me robó un celular aquí en Chacahito. Dos motorizados en moto. Y la guardia nacional estaba a 20 metros. No se siente usted recordado por la situación. Para nada. Para nada, para nada. ¿Se siente usted en orden de estar en la calle? A las 7 de la noche estoy en mi clase. Debió de antiguridad. ¿Se siente seguro en la ciudad de Caracas? La verdad es que la mayor parte del tiempo no. ¿Tú sacas tu teléfono? O sea, ¿puedes manipular tus herramientas tecnológicas libremente en la ciudad de Caracas? No, la verdad me ha tenido a veces pánico sacar el teléfono a la calle. Nunca lo saco. ¿Nunca lo sacas? No. Por el miedo de que te vayan a quitar el teléfono, de que te vayan a seguir hasta tu casa nada más por quitarte un teléfono que te costó mucho conseguirlo y en 5 minutos lo puedes perder fácilmente. ¿Alguno de los dos han sido víctimas de Lampa? Una vez. Tenía yo mi teléfono en la calle y me lo arrebataron, unos motorizados. A pesar de los operativos que se hacen y el resguardo de la policía, ¿sienten ustedes seguridad de estos funcionarios? Prácticamente no, porque lo único que hacen es recorrer las calles y más nada. Entonces cuando hay un momento de una emergencia nunca están de acuerdo, entonces tú puedes hacer la denuncia que te robaron tu teléfono, pero ellos no van a hacer nada porque no tienen el momento que fue lo que sucedió, no hay testigos, no hay nada. Sí, la mayor parte del tiempo hay veces que ocurre un delito y los policías no están en el lugar correcto o no están cerca. Yo creo que todos los venezolanos de una forma u otra hemos sido víctimas de Lampa. Creo que el 99,99% de los venezolanos ha sido agredidos en ese aspecto. Los caraqueños afirman sentirse inseguros a pesar de la presencia policial en las calles de Caracas. Y es que la famosa ciudad de los Techos Rojos se ha convertido en un territorio donde impera la delincuencia y el Lampa. Reportó para Punto de Corte desde Caracas, Venezuela, Johan Pimentel, bajo la cámara de Edgar Hernández. Gracias por ver el video.